Bien, 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 gracias amigos de Radio Impacto. Muy buenos días para todos ustedes. Fernando Brunet saluda, ha comenzado. Su transmisión en directo desde estudios en Villa Gesell, LRM 926. Esto es Impacto, la radio de las noticias, transmitiendo en su banda de frecuencia modulada 95.5 MHz para su tradicional espacio periodístico. Sí, señor. Cada mañana, Noticias Gesellinas, en primera edición. Reiterando el saludo, Fernando Brunet a micrófonos, Dalien Algarín en la mesa de redacción, Leonardo Lucero compartiendo sus últimos tiempos de radiofonía. Gesellina con nosotros en exteriores cada mañana, el doctor Jorge Corti, columnista en esta mesa de redacción. La participación especial de Marisa Rizoleo. Y hoy contamos con la presencia de Paul Hudson en la dirección artística del episodio, reemplazando por unas horas a Rubén y a Zuzlo. Sí, sí, señor. El equipito... Y qué jornada la de hoy, prepárese. El equipito matoteino. Aquí estamos, ¿eh? Dispuestos a cumplir, si Dios quiere, el objetivo cotidiano. Que llegando el mediodía pueda usted decir que está bien informado porque lo oyó en impacto la radio de las noticias. Hoy puede ser un gran día duro, 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 duro. Y como es habitual también recordar a nuestra audiencia que tiene vínculos directos, ¿eh? Con esta mesa de redacción. Primero, el mensajero del poblador. La línea telefónica 46-7777. Deje allí su mensaje grabado que nosotros lo reproducimos durante el programa. También reproducimos las notas que nos envían a través de nuestro correo electrónico. Nuestra dirección, todo con minúscula y de corrido. FM Impacto 955 arroba hotmail.com Y nuestra página web para seguirnos por internet es www.fminpacto.com.ar Bien, muy bien, aquí estamos. Buen día para todos, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día. Voy a comenzar por un importante episodio de autobombo. Porque el autobombo es muy importante. Pero por supuesto. Ponerse uno por delante, ¿verdad? Es decir, lo más alto posible. Para que quede claro que hay una lectura superior. Exacto. Una lectura mayor que genera una comprensión integral de los problemas, sobre todo de los problemas políticos. Que no nos esté escuchando un psicólogo, nada. Por favor. Y podría continuar. ¿A dónde querés ir, Fernando? Es que no, estoy volviendo. Ah, está volviendo. Mientras ustedes van, yo vuelvo. Esto es. Sí. Es como tener un snorker apenas cortito, así 10 centímetros por encima del agua para poder respirar, pero mirás aguas profundas desde ahí. Y ves lo que pasa debajo del agua. Ay, cómo estamos hoy. ¿Sí? ¿Cómo está? No, 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 y tengo todavía 5 o 6 páginas más de autoelogios para... Los tengo aquí separadictos. Bueno. Los iré desgranando durante el programa. Pero ustedes recordarán que el lunes posterior a las elecciones, horas después de conocerse el resultado electoral, me senté aquí en esta mesita de redacción a decirles a ustedes, bueno, a partir de ahora, ¿qué es lo más sugerente, lo más importante de la nueva conformación del Consejo Deliberante? Y lo más interesante es ver quién se lleva los dos votos de la bancada de Hernán Luna. Baldo con sus 6 integrantes ahora en la bancada de Cambiemos, más 2 de Luna, 8, con la presidencia del Consejo Deliberante para el Valdismo, se armaba mayoría. O Barrera con sus 7 concejales, más los 2 concejales de Luna, son 9, esto es mayoría, la mitad más 1. Y la pregunta, en primera instancia, ¿con quién negocia Luna la mayoría en el Consejo Deliberante? ¿Lo hace con Baldo o lo hace con Barrera? Bueno, mi equipo, como es habitual, me miró con esa mirada desorbitada. ¿Y eso qué tiene que ver si todavía ni se sentaron en las bancas? Sin embargo, era la pregunta. Sí, sin embargo. Era la pregunta. Sí, sí. El veterano, el mayor, el anciano, el que ya lleva 30 años haciendo política en Villagés, él dijo, che, fíjate bien los números. Porque qué había pasado en esas horas. Y que el árbitro natural, el veterano Goicochea, que parecía, sería la mitad de la tabla entre baldistas y barreristas, sorpresivamente quedaba ligeramente desplazado. No, ¿por qué? Y porque era la décimo sexta banca y no hacía falta. El acuerdo posible de Baldo o de Barrera con Luna dejaba a Goicochea casi en soledad observando cómo se dirimía el juego entre las mayorías. Inmediatamente, al día después, observamos el segundo movimiento sugerente. Barrera se reunía con todos los jefes de bloque, incluido creo que a Stil de Roncoroni, ¿no? Aunque ya obviamente después del 10 de diciembre no. No trascendió la reunión con Roncoroni como sí lo hicieron las otras dos reuniones, la de Baldo y la de Luna. Bueno, yo que soy del palo, ni una palabra. Nadie me dijo, esta boca es mía. Claro. Yo sí, ayer hablé con el... Sí, sí. Maricita Rizoleo. Sí, sí. Bueno, ahora está un poco más limitada, ¿no? Y con el noviazgo... Les pido, por favor, no me perjudiquen más. Sí, yo hablé con a Stil de Roncoroni, sí, estuvo reunido, limando algunas asperezas. Charlando sobre todo, me dijo, hasta charlamos de Letúqueda, así que imagínate. Bien, bueno, vos sabés que en el último tiempo la relación de Stil, aunque siempre Stil aclaró que no es personal, que no era un tema personal, sino un tema político, estaba en disidencia con el intendente. Lo dijo luego de clavar 16 puñaladas a la víctima. Exactamente, pero no era un tema personal. Así que, bueno, ayer charlando con él, le pregunté, porque, bueno, viste que en GESEL siempre empiezan a correrse rumores de ofrecimientos, de quién se pasa, quién no se pasa. Y, bueno, lo llamé, le pregunté y me dijo, no, no, tuvimos una charla cordial, finalmente, después de tanto tiempo, y, bueno, hablamos de todo un poco. Bueno, muy bien. Está limando a las perezas el intendente. Limando a las perezas. Sí, me alegro. Bueno, muy bien, es una forma de expresarlo, está muy bien. Me alegro. Evidentemente, algún formato, algún cambio hay, eso ya era visible por esta saga de reuniones. Pero recuerden que inmediatamente después de preguntarnos cuál sería el futuro de la composición en el Consejo Deliberante, con quién negociaría Luna la mayoría en el Consejo Deliberante, nos hicimos una segunda pregunta, casi inmediatamente, ¿se animarán a otorgarle la presidencia del bloque no al ganador de las elecciones, sino al que surja por suma de votos de los concejales? Cierto es que la ley orgánica de las municipalidades, en su artículo 21, que es el artículo donde se dispone que sucederá en el caso que, dice la ley, hubiera paridad en la votación de concejales entre quien debe asumir la presidencia del Consejo Deliberante luego de un episodio electoral. Si hubiere paridad, es decir, si hubiere empate, dice la ley orgánica de las municipalidades, deberá concederse la presidencia al ganador de las elecciones. Pero nosotros advertíamos que aquí no había empate. Por un lado los seis votos de Baldo, los siete votos de Barrera, los dos votos de Luna y el voto de Goico Echea. No se conformaba mayoría allí. No. De manera que al juntarse Luna con Barrera a la propuesta de, nos acompañará a tu bancada para designar presidente de unidad ciudadana y no de cambiemos según el resultado electoral. Y evidentemente la respuesta ha sido que sí. Es más, esperamos tener confirmación oficial de esta respuesta por parte, ni más ni menos, del presidente del Consejo Deliberante, Cristian Angelini, la mañana de hoy. Sí, recién estaba terminando de enviarme algunos whatsapp con él y confirmando su llegada al estudio a partir de las 10.30 para charlar este tema y otros seguramente que irán saliendo a través de la entrevista. Bien, muy bien. Primer tema entonces, primer acuerdo entre la bancada de Luna y la bancada de Barrera que anunciaría el presidente del Consejo Deliberante oficialmente en nuestra mesa de redacción. Bueno, Luna acompañará la propuesta de la bancada de unidad ciudadana en el recinto para nombrar como presidente del Consejo Deliberante para el primer turno 2018 a un integrante de unidad ciudadana. Primera cuestión, será anunciado hoy. Pero esto también me lleva a pensar, porque el presupuesto 2018 se presentará taxativamente el 30 de noviembre a las 14 horas, ¿eh? Esto no hace falta que me lo haya confirmado el intendente, lo dejó traslucir en sus propias expresiones. De manera que apenas 10 días después, ni bien entre el expediente a comisión, ya será tratado por la nueva conformación del Consejo Deliberante y con este interbloque, si se lo puede llamar de esta manera, de 9 concejales. Con mitad más uno. Es decir que Barrera estaría sorteando la más importante de las dificultades. No solamente tener capacidad de vetar una ordenanza sabiendo que con sus 7 concejales no se reúnen los dos tercios para que el Consejo Deliberante la imponga, sino que ahora, ante la formación de un interbloque de esta naturaleza, que incluiría la secretaría del Consejo Deliberante para un integrante del equipo de Luna. Sí, Hugo Monzón. Hugo Monzón sería el hombre. Bueno, yo veo que esto se proyecta también ya ahora, no solamente hacia la aprobación del presupuesto 2018, como fue práctica hasta el momento en el Consejo Deliberante, sino que ya tiene votos también para imponer el cálculo de recursos. Por primera vez, Barrera podrá decir, tengo los concejales suficientes para que me aprueben el presupuesto, pero para que me aprueben el aumento de tasas o, bueno, lo que se consigne como recaudación, es decir, cálculo de recursos. Por primera vez, no podrán los concejales de oposición quitarle fuerza al cálculo de recursos, que es la estrategia que se impuso hasta el momento. Bueno, suficiente presentación, ¿no? Reflexiones a partir de allí. Yo sigo reflexionando, y hoy quizás más enérgicamente que en el día de ayer. ¿Te acordás cuando yo te decía que desde lo electoral seguramente Cambiemos obtuvo un gran triunfo, y eso no lo puede discutir nadie? Baldo sacó mil votos más que Unidad Ciudadana aquí en Villa Gesell, y la reflexión que yo hacía o el análisis que yo hacía no tenía que ver netamente con lo electoral, sino que con lo político. Y te decía ayer, justamente, de 2015 a 2017, Baldo logró tan solo crecer 300 votos con diferencia de los votos que sacó Martínez Sala. De los cuatro concejales que tenía para hacer el recambio en el HCD, tan solo obtuvo tres, o sea que perdió uno. Y ahora se queda sin la presidencia del Consejo Deliberante y en minoría, en minoría absoluta. Desde lo político, Baldo no ganó nada. Yo te pregunto, con lo que vos estás diciendo, Baldo necesita ser una presencia importante dentro del Consejo Deliberante justamente por todo lo que estás diciendo, y volver a ganar políticamente. Digo, ¿le interesa a Baldo la presidencia del Consejo Deliberante? Bueno, no sé si le interesa o no le interesa, me parece que desde lo político... No es que le interese, lo necesita. Claro, a eso iba, a eso iba. ¿Y si necesita crecer políticamente? No, no, porque necesita la presidencia del Consejo Deliberante para sentirse parte de algo. Hoy, como lo acaba de decir Fernando, imaginemos que esta alianza que se hizo momentánea perdure en el tiempo, cosa que yo creo que se iba a perdurar, Barrera tiene nueve concejales. Así clarísimo. Cambiemos va a refunfuñar, va a decir que sí, va a decir que no, y no va a ser parte de nada a partir de ahora. Si esa composición del Consejo Deliberante que se dará el debate, se dará el debate, pero al momento de que cuando el Ejecutivo busque la afirmativa por alguna ordenanza, la va a tener seguro, no va a tener que negociar con Cambiemos. Por eso digo, electoralmente Baldo ganó, de eso no hay ninguna duda y la gente le eligió a Baldo. Desde lo político, son derrota tras derrota. Primera reflexión, la de Daniel Algarín. Yo también tengo las mías, son casi reflexiones de un borracho, como dice la canción, ¿no? Esos soliloquios que cada tanto tengo. Me encierro conmigo mismo a dialogar. Primera reflexión. Aprendan a hacer política, Giles. Primera reflexión. Yo sé que les duele, pero bueno. Vamos a sacar la palabra Giles. Hacémosla por Pueblerinos, por ejemplo. Aprendan a hacer política de Estado, política de Palacio. ¿Qué pasa? ¿No ven ustedes House Oscar? ¿No tienen Netflix en casa? ¿No saben lo que es política de Palacio? Existe, ¿eh? Es uno de los instrumentos de la política moderna. Bueno, yo te digo, ya que estás hablando de series de Netflix, te recomiendo otra, Sobreviviente Designado. Sí, también la estoy viendo. ¿Ah, la estás viendo? Tanto la veo. Mira todo lo que Estados Unidos me quiere enseñar en materia de política. Y lo que pasa es que sale todo tan lindo en las series, ¿viste? Después en la vida real... Sí, pero mueren todos. Sí, bueno. No, no, no te rías. No te rías. A la larga mueren todos. Bueno, sí, claro. En las series. No, y en la vida política cotidiana también. Y según la reflexión de Borracho, maniobra sencilla pero contundente, estuvo delante de nuestras narices todo el tiempo, solamente para quien no quisiera verla. A ver, primero, con los votos de Gallardo Luna gana la interna contra Atilio Roncoroni, uno a cero, lo sacó de la cancha. Y luego, con los 1.300 votos del corte de boletas de Cambiemos que favorecieron a Hernán Luna, ganó dos bancas. Así que le ganó primero con los votos de Barrera y luego le impone dos bancas con los votos de Santibaldo de la propia interna valdista o de la propia interna radical. Movida sencilla pero contundente. Bueno, para mí, joven maestro de la política de Palacio, ¿eh? ¿Yapó? Va, un poco mucho, bueno, tal vez sí, un poco mucho, pero a mí me gusta ser generoso en el halago. Yo te lo dije el lunes, a mí me sorprende muchísimo Hernán Luna. Bueno, pero al paso, pero al paso. ¿Y qué dirán ahora los radicales que le sacaron el voto a Baldo? Que el voto de ellos termina favoreciendo un acuerdo para que, con interbloques, como bien dice Algarín, es un acuerdo, no es una cuestión definitiva. Será de largo plazo, será de corto plazo. Pero en principio con el voto de ellos, Luna y Barrera negocian la presidencia del Consejo de Libra. Bueno, de hecho ya Barrera, con este acuerdo que se firmó en el día de ayer y que trascendió a través de los medios, con foto incluida entre Luna y Angelini, lo que se está garantizando es tener en tiempo y en fecha el presupuesto aprobado y los recursos para ese presupuesto. Bueno, fundamental. Y seguramente, lo dijo aquí el Intendente, va a haber un incremento de las tasas, que todavía se está analizando, pero que ese incremento llegará y ahí tampoco va a tener ningún tipo de escollo, o sea que quizás el año fiscal 2018 comience con todo lo que el Gobierno Municipal necesita para poder seguir invirtiendo en el año que viene. Bien, con primer objetivo de la mañana entonces recibir al Presidente del Consejo Deliberante que desde esta función nos confirmará el primer acuerdo político para el nuevo turno legislativo 2018-2019, ¿no? Otro tema que está relacionado aparentemente con lo mismo. Ya es Vos Populi, creo que lo anticipamos ayer, la renuncia de Martín presentado a la Jefatura del Gabinete. No, no lo anticipamos, yo lo vengo diciendo desde hace dos meses atrás aproximadamente, lo dije aquí, la verdad que no lo sé, no me lo han confirmado a mí, aún no me lo han confirmado, si querés podemos llamarlo Martín, porque es un amigo de hace muchos años, y consultárselo, pero no, la verdad que no me lo han confirmado a mí, sí que el rumor es que está desde hace dos meses atrás, está. Hay muchos rumores, Daniel, muchos cambios. Y por lo que yo tengo entendido, es como vos decís, renuncia, el mismo decide no seguir estando por cuestiones que tienen que ver con su vida privada, con su trabajo privado. Aparentemente la renuncia fue elevada el mismo día de las elecciones. No sé muy bien si esto estará relacionado o es simple casualidad. Y lunes y martes, sé por las consultas mínimas que uno tiene en Palacio, que no se presentó a trabajar, ni lunes ni martes. Esa parte no lo sé. Aparentemente sería ya una decisión tomada, veremos de confirmarla en el día de hoy. Luego, hubo una interesante reunión de la Comisión de Turismo, de la Comisión Municipal de Turismo, donde se reunieron intendentes, secretarios de Turismo y los representantes sectoriales de Villa Gesell, en principio, con la noble excusa de, bueno, la presentación de Villa Gesell en la Feria Internacional de Turismo, creo que es este fin de semana. Este fin de semana. Sí, así es. ¿No íbamos a ir nosotros, que dijiste, vamos, no? Digo, yo que podríamos. Y bueno. Cualquiera de ustedes que quiera pagar los pasajes. En otras épocas yo me acuerdo que íbamos en un fan press. A ver, vamos a preguntarle a Emiliano Felices si no hay... No hay fan press. ¿No nos acordás que hemos viajado en otras épocas? Con hotel incluido. Con hotel incluido, con parador en la ruta, comiéndonos unos choripales. Bueno, muy bien. La dignidad por un choripal. Pero es tan rico el choripal. Pero obviamente que es la dignidad por un choripal. Tengo fotos de Marisa Rizalía comiendo choripales. En el momento mismo de hincar el diente en el choripal. Marisa Rizalía dice que ella viene de una casta donde el choripal es mala palabra. Pero cuando le das uno, se lo pongo bien. Bueno, muy bien. Feria Internacional de Turismo. ¿Qué tipo de representación tendremos? Etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta reunión pasaron otras cosas importantes. Independientemente de la presentación en la FIT. Que de alguna manera... Ay, me había olvidado del autobombo. No tenemos música de autobombo. Aplausos y claro, trompetas para brunet. Trompetas, trompetas. Recordarán que inadvertidamente, como quien dice una tontería para rellenar el hueco. Les advertí que en la Feria Internacional de Turismo, ¿para qué íbamos? En primer lugar, somos... ¿Por qué no ir, por supuesto? Pero la pregunta para qué íbamos tenía otro sentido. Somos apenas un escritorio en la oficina de Caminos del Tuyo. Sí. Sí, así se planteó durante muchos años. Pero si yo mal no recuerdo, no sé si el año pasado, creo que fue el año pasado. El año pasado, Dani. Villacés el tubo es tan propio en la FIT. Bueno, entiendo que está vuelta. Porque la feba turno existe más. Claro. Entonces hacía la FIT nada más y ahí hubo están propio. Se lo preguntaré. No tenemos a Felice hoy, pero entiendo que la representación de Villagés el está incluida en la presentación de la región de Caminos del Tuyo. Y en esa oportunidad yo dije, no, no, momentito. En la FIT sí hay algo muy importante para hacer. Además de estar presente ante la concurrencia de mucho público que visita esta Feria Internacional de Turismo. Y que era que los últimos dos días de la feria están dedicados... ...el encuentro de los representantes distritales, por un lado, y los representantes sectoriales, gastronomía, hotelería, etcétera, con las agencias de viajes. Y que esta era una reunión muy importante a la que no se podía ir con folletería. Porque es toda gente experta en la materia, no le hace falta folletería. Eso lo dijiste ayer. Les hace falta acuerdos, negocios. Que me traigas una propuesta que sea rentable para la agencia e interesante para mi clientela, particularmente de una plaza deprimida turísticamente como es la plaza de Villagés. Bueno, ¿qué sucedió en la reunión? De Felice tendrá que confirmarlo después. Que a la hora de plantearles las cuestiones tarifarias, qué aumentos vamos a proponer para el consumo, qué capacidad de hacer un acuerdo, por ejemplo, presentación de paquetes turísticos o algo por el estilo podría hacerse, vinieron a descubrir que los intereses y las economías de cada sector no son parejas, difieren. La perspectiva de la hotelería no es la misma perspectiva que la de gastronomía. En hotelería podemos defendernos un centímetro más arriba o un centímetro más abajo con nuestro alojamiento tres estrellas para combinar un público ABC2 o un público AB2, es decir, público del medio y tirando para abajo. Con la hotelería tres estrellas caminando. Pero la gastronomía, por ejemplo, la gastronomía de grandes marcas que tiene 15 o 20 mozos, que tiene 60 platos, que tiene una infraestructura para ofrecer ahí fácilmente 15 o 20 restaurantes de esa categoría en Villa Gesell, tienen otra realidad económica. Los insumos de gastronomía aumentaron mucho más que los insumos de hotelería, por ejemplo. Y si en esa misma conversación se sentaran además los propietarios, que no hay sociedad de propietarios, veríamos que el costo de mantener un departamento habitable es muy diferente al costo de comprar mercaderías para 60 platos de restaurante y no tiene 15 personas a su cargo como las grandes marcas gastronómicas. Entonces son realidades económicas muy diferentes y esto sería la primera gran dificultad para establecer paquetes turísticos o propuestas de esta naturaleza que puedan ser de interés estos dos últimos días de la Feria Internacional a las agencias de viaje y a los agentes de turismo en general. Sería extraordinario que Villa Gesell pudiera sorprender a la FIT con un buen paquete turístico pergeñado, bueno, las horas previas a viajar a esta Feria Internacional. Eso es todo de los objetivos de la mañana y veremos si lo podemos concretar con el Secretario de Turismo. Ya está en nuestros estudios con nosotros el Presidente del Consejo Deliberante, Cristian Angelini, con quien estaremos charlando esta mañana con respecto a este encuentro que mantuvo con el Concejal Luna de donde se desprende, al menos por ahora, un acuerdo para que Unidad Ciudadana sea quien se encargue de la presidencia del HCD. Bien, vamos a ir o comenzamos a cortar, veremos en qué grosor las porciones de la torta política 2018, nos estamos anticipando a los tiempos. Así que esto puede ser de gran interés para la mesa de redacción. Será en el próximo capítulo, estas fueron las primeras planas de Noticias Gesellinas, primera edición. Bien, bien, gracias. ¿Qué hora es que no tengo compu? 11 menos 25. 11 menos 25, mira qué forma radial de ese. En realidad sería 10 horas con 35 minutos. Bien, 14 grados la temperatura nacional. ¿Me entendieron? Sí, sí. Bien, bueno, el Presidente del Consejo Deliberante, lo prometido en la mesa de redacción, Cristian, buen día. Buen día, buen día a todos, buen día a la audiencia, a los vecinos. Me interesa que sea tu presencia la que venga a confirmar esta especie periodística que estamos tratando sobre un posible acuerdo entre las bancadas de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador Un País, en este caso Hernán Luna, bueno, por tu condición de Presidente del Consejo Deliberante, ¿no? Así que vamos directamente al punto. ¿Qué nos podés informar en esa materia? Bueno, esto comenzó primero con el Intendente, que se juntó con Luis Valdo y con Hernán Luna. En un principio habían hablado de la presidencia, de la composición del Consejo con Luis Valdo, en lo cual le manifestó al Intendente que, bueno, que ellos en la sesión de Asunción del 10 o 11 de diciembre, todavía no está confirmado, iban a presentar su proyecto y que, bueno, siendo el bloque mayoritario, ellos también, nosotros podíamos presentar un proyecto, no hubo un acuerdo en ese momento. Después habló con Hernán Luna, al otro día me junté yo con el concejal y, bueno, nosotros también venimos trabajando estos últimos dos años con el concejal Luna y su bloque y su equipo en varios proyectos para la ciudad y, bueno, llegamos a un acuerdo en seguir trabajando con las autoridades del Consejo de acá hacia adelante, ¿no? En los últimos tiempos del Consejo vimos que muchos chicos de las escuelas fueron a participar, abrimos el Consejo a la gente, hemos realizado distintas reuniones, si se fijan también hemos modernizado la página del Consejo, donde antes estaban muy atrasadas las distintas ordenanzas y hoy están al día con las actas, con las resoluciones. Así que, bueno, en este sentido tuvimos una charla con Hernán y nos pusimos de acuerdo que el 10 de diciembre, al momento de elegir las autoridades, el bloque de Unidad Ciudadana iba a mantener la presidencia y el bloque de un país iba a mantener la Secretaría del Consejo. Así que, Manso sería, si el acuerdo prospera, el nuevo secretario del Consejo Deliberante. No, en realidad eso lo va a decidir seguramente el grupo de Hernán, eso no está confirmado. Pero el acuerdo sería que la Secretaría es para él. Sí, la Secretaría va a ser para el bloque de un país, ¿no? Así que, bueno, creo que es bueno, durante el transcurso de los últimos dos años hemos trabajado en distintos proyectos, lo hemos acompañado también a reuniones que se hicieron en la delegación de Madariá con respecto al centro universitario. Hemos trabajado también en la resolución de impulsar que los, embajar la edad para ser concejal en la Provincia de Buenos Aires y, bueno, en este sentido nos pusimos de acuerdo y íbamos a trabajar en conjunto. Estuvimos repasando el artículo 21 del capítulo, no recuerdo exactamente ahora, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, donde dispone que en caso de paridad, es decir, en caso de que haya empate, le corresponde la presidencia del Consejo Deliberante al que haya ganado las elecciones. No es el caso actual, no hay tal paridad. Pero la pregunta es, ¿hay algún antecedente de un debate similar en el Consejo Deliberante? ¿Alguna vez pasó que se le otorgara la presidencia a quien no ganó las elecciones? En realidad la composición que se va a dar en diciembre del Consejo Deliberante es el resultado de las últimas dos elecciones. Es el resultado de la elección del 2015 y el resultado de la elección de este año. En este sentido, el bloque mayoritario va a ser el de Unidad Ciudadana con 7, el de Cambiemos, que está integrado por la UCR, por el Partido FEI, por el PRO, va a tener 6 concejales, que también hay que ver cómo termina la composición, y también un país que va a tener el bloque que va a presidir seguramente en la Luna y va a haber goycochea, que también hay que ver cómo termina la composición. En ese sentido, se va a dar a votación, como corresponde, como dice la ley, y se van a elegir las autoridades. Pero no hay antecedentes de esta naturaleza, sería la primera vez que sucede. Sí, la verdad que no hay antecedentes. En el año 2013 cambió el Consejo del Liberante, al entrar la primera minoría, ya era desde el año 83 que creo que no entraba la primera minoría, y ya desde ese momento cambió todo la composición del Consejo. Después se hicieron distintos bloques, y hoy en día también hay distintas voces, ¿no? La democracia da que por las elecciones se da una composición diferente. Durante muchos años eran, en su momento eran 6 y 6, 6 radicales, 6 peronistas, y bueno, siempre que ganaba la elección terminaba definiendo la mayor edad de la lista ganadora. Hay un antecedente que no sé si es el mismo que este, pero en el año 2001, cuando el doctor Jorge Rodríguez Arneta se queda con la presidencia del Consejo del Liberante, lo que se discutía en aquel momento era quién había ganado la elección, en realidad. Pero en este caso, ¿había ganado las elecciones Arneta o no? Había, en realidad, no, a ver, exactamente, en aquel momento Arneta representaba al Partido Justicialista, iba con la lista de Dualde, y había otra lista que representaba a Galati, que iba con la UCD, y por aquella famosa ley de lemas, lo que sucedió fue que la UCD de alguna manera le entrega los votos al Partido Justicialista, y con esto obviamente queda en mayoría ante la elección. Pero no se discutía a quién le correspondía el Consejo del Liberante, se discutía si había ganado o no Rodríguez Arneta las elecciones, y finalmente el radicalismo entendió que sí, que las había ganado por la suma de los votos con la UCD, y le entrega la presidencia a Rodríguez Arneta. Bien, y este acuerdo, en principio para designar autoridades del Consejo del Liberante, además de que uno supone que puede llevar un bruto debate, ¿no?, en la primera sesión, ¿se prolongará para la primera cuestión que tendrá que tratar la nueva bancada en presupuesto y cálculo de recursos? Eso habría que cuando se junte con Hernán, hablo con Hernán, ¿no?, que Hernán siempre se caracterizó por acompañar lo que le parece que estaba bien, y no acompañar lo que no le parece que está bien. El presupuesto va a ser otro debate que se va a dar a partir de los próximos días, en el Consejo del Liberante, y bueno, cada bloque político expresará lo que piensa, ¿no?, en ese sentido. Lo bueno que se está abriendo el diálogo, el intendente ha llamado a Luis Baldo, ha llamado a Hernán Luna, en mi caso como presidente, hoy mantengo diálogo con todos los concejales, también lo mantengo con la mayoría de lo que han asumido, algunos lo están conociendo ahora, así que, bueno, que esperemos que esto siga hacia adelante, ¿no? Cristian, recién estábamos hablando de este acuerdo, antes de asumir el próximo 10 de diciembre, ¿ustedes creen que este acuerdo que hoy tienen con Hernán Luna puede continuar como una alianza a partir del 10 de diciembre para el periodo legislativo 2018? Hernán mantiene su espacio, y como dije recién, va a ser debate de cada proyecto, ¿no? No hay una conformación de un solo bloque, sino que siempre se va a trabajar en ese sentido, se es abierto el diálogo, tanto nuestro bloque como el de Hernán, y ahora la bajada de línea que viene teniendo Luis, así que creo que cada uno va a representar sus espacios, y también hay que ver de cada futuro cómo se reorganiza el Partido Justicialista, cómo se organiza Cambiemos, cómo se van haciendo la macro, la política, cómo se van organizando los partidos políticos. Ahora, ¿y vos tenés ganas de continuar con la presidencia o preferís dejarle el lugar a los nuevos que ingresan? Bueno, eso va a ser ámbito de debate en los próximos días, ¿no? Creo que tenemos que... estamos haciendo un nuevo grupo que se está consolidando después de las elecciones, y eso lo vamos a discutir en los próximos días, ¿no? Dos preguntas tengo. Cuando se dio la primera reunión, Barrera-Abaldo, que además el orden en el que se dieron las reuniones me parece oportuno por parte del Intendente, fue de mayor a menor, ¿no? Cuando le planteó a Baldo la posibilidad de imponer mayorías en la presidencia del Consejo, ¿conocen la respuesta de Luis? No, lo que planteó Luis, que iba a presentar su propio proyecto en el momento de la asunción, y que iba a estar a votación. Creo que en otra radio, por lo que leí en otros medios, que no es prudente también, lo que dijo, dijo lo mismo, que el bloque mayoritario de la Unidad Ciudadana, y que iban a plantear la votación en el momento de asumir, ¿no? Y la segunda. ¿De esa ronda de diálogos participó Atilio Roncoroni también? Creo que Atilio había participado también de una reunión, no sé si con el Intendente, pero sí, se están dialogando con todas las fuerzas políticas. ¿Sabés que haya habido alguna propuesta hacia Atilio en ese sentido? No, no hubo ninguna propuesta, sino que también Atilio va a tener una banca que va a estar con Abel Goicochea, y bueno, también se trata de buscar consensos. Abel va a quedar solo, se va a unir a un país con Hernán Luna, eso se definirá el 10, que va a ser una sesión muy buena para ver muchas definiciones políticas. Y bueno, en ese sentido, se está trabajando en dialogar con todos los actores políticos de la ciudad. Y la tercera, la más importante, ¿se aceptan apuestas? ¿Harán alguna mesita, por ejemplo? No, no, esperemos que, como fue la campaña que se trató de buscar diálogos y consensos, se generen los debates necesarios, pero que al momento de las decisiones prime el sentido común y el bien por la ciudad, ¿no? Hay muchos proyectos por delante, está la discusión del punto limpio, ahora viene el presupuesto, la discusión del hospital, la discusión de la compra de maquinarias, hay mucho por delante, la obra pública, la playa, que es nuestro motor, creo que hay que mejorar, y bueno, esto también va a ser discusión en el Consejo Deliberante. La última para mí, y particularmente a ti, porque sos, a mi ojo, el que más cercanía tiene con las bases electorales, ¿no? Por tu cargo en el sindicato. ¿Cómo ve la militancia, este enroque de barrera, que pierde pero gana las elecciones? No, la militancia ha dejado todo, la verdad que esta elección la llevó a cabo la militancia, muchos vecinos que se han incorporado a militar, y los vecinos también piden lo mismo, piden que el transporte público funcione, que las calles estén limpias y ordenadas, que el hospital no vaya mejorando, y creo que en eso tenemos que trabajar todo, y todas las bases y todos los militantes quieren lo mejor para la ciudad, tenemos discusiones políticas a nivel nacional de que también eso influye, pero creo que todas las bases y todos los dirigentes deben querer lo mejor para la ciudad. Digo porque en las redes sociales, anda a confiar en las redes sociales, ¿no? Que buena parte es anónima. Pero vemos algunas reacciones, nos falta la reacción de algún culata, inclusive medio calentito con esta línea de acuerdos. Bueno, cada uno piensa lo que le sale, y acá vuelvo a repetir, lo importante es que se puedan sacar los proyectos necesarios para llevar la ciudad adelante. Ah, pensé que ibas a decir que se saquen las plumas, ¿no? No, no, siempre hay discusiones, siempre en las unidades básicas, en los comités seguramente hay discusiones, pero bueno, a veces los debates son buenos mientras que sea un debate nada más, ¿no? Que no haya ningún tipo, desde lo personal hasta ningún tipo de agresiones. ¿Es la señal de un cambio en la metodología de diálogo, de relación entre ejecutivo y deliberativo? Bueno, por ahora sí, también venimos a una campaña electoral, vamos a ver al momento las decisiones, pero bueno, también con el colectivo se dio algo que yo no recuerdo, digamos, hace 10 años que estoy en política, pero no recuerdo que se hayan juntado todos los concejales y el intendente para tratar de solucionar un problema, ya hubo varias reuniones y eso también es importante, así que bueno, con la mejor de las expectativas. ¿Y qué perspectivas con el 504? Bueno, vamos a ver si Pereira puede abonar los sueldos a fin de mes, si no ya el intendente ha dicho que iba a dar de baja la concesión, ¿no? El empresario tendrá que presentar sus balances, tendrá que presentar todos los papeles en la audiencia pública y de ahí el Consejo Liberante va a tener que tomar una decisión también. Claro, eso te iba a preguntar justamente, Cristian, porque el pliego dice que ahora en el mes de noviembre, que ya estamos entrando la semana que viene, tendría que llamarse audiencia pública para que el empresario demuestre a través de los mayores costos por qué quiere un incremento en el boleto y luego le queda a ustedes tratar si hay aumento o no. ¿Ya se ha puesto fecha para la audiencia pública o todavía no? Lo que mandamos en la última sesión es una resolución pidiendo la audiencia pública y bueno, el Ejecutivo seguramente el primero de noviembre va a ser llamado a la misma, ¿no? Ahí el empresario va a tener que llevar los balances, los mayores costos, como decías vos. Sí, mayores costos que le explico a la gente, que no tienen que ver ni con el incremento del gasoil ni con el incremento de los sueldos, sino que tiene que ver básicamente con los repuestos de los micros. Porque muchos creen que el gasoil viene de la subvención y los sueldos también están dentro de la subvención que llega de Nación. O sea que únicamente tiene que demostrar mayores costos a través del incremento que hayan tenido los repuestos para mantener las unidades en funcionamiento. No, mi preocupación no va tanto por ese lado, sino por el reemplazo de la concesión. ¿Hay alguna línea tendida en ese sentido? ¿El Intendente ha informado algo? No, se está trabajando al respecto, pero bueno, como planteó el Intendente, él quiere una empresa que cumpla, si Pereira no llega a cumplir, le va a dar la coducidad, y en ese sentido, si se tiene que enfrentar al que se tiene que enfrentar por el bien de los jeserinos, lo va a hacer, ¿no? Habría trascendido que quería venir la 25 de mayo, una empresa muy grande de Mar del Plata, que está muy cuestionada. Bueno, en ese sentido, el Intendente manifestó que no está de acuerdo y que iba a hacer un llamado a licitación o ver las distintas salidas al momento del transporte público, no es tan importante. Bien, la última para mí. Creo que es la segunda vez que planteaba algo. Está muy preguntón. Está interesante. Vamos por la segunda, es la última para mí. Salarios. Presupuesto 2018. ¿Qué perspectivas tiene el jefe sindical? Bueno, venimos de una paritaria del 33%, una de las más importantes, venimos recomponiendo el salario, pero bueno, hay una realidad que el país está bajando una línea y Villagés no está ajeno, ¿no? También va a ser importante en este sentido el debate del presupuesto con los recursos que se va contando, pero bueno, nosotros siempre planteamos una paritaria mayor a la que se plantea a nivel provincial, ¿no? Tenemos que estabilizar también las cuentas del municipio en este sentido y tenemos que mejorar en muchas cosas, ¿no? Así que bueno, va a ser también muy interesante lo que se viene de acá hacia adelante. Bien, pero la línea nacional no pasa de un 17% de aumento para el año 2018. ¿Están dispuestos ustedes a ese porcentaje o imaginan que se puede conseguir algo más? Bueno, vamos a trabajar en ese sentido. Siempre, vuelvo a repetir, este año se dio un 18% a nivel provincial que se fue ajustando unos puntitos más. Nosotros hemos logrado un 33%, que el último aumento lo cobramos en septiembre de este año. Y bueno, ahora el debate de la paritaria siempre se da en los meses de marzo y vamos a ir en ese sentido. Va a haber reuniones federativas con los distintos gremios y ahí vamos a trabajar. Hoy los empleados municipales de Villa Gesell son uno de los cinco municipios que mejores sueldos tienen. No es un gran sueldo, pero comparado con la provincia de Buenos Aires y los distintos municipios, es uno de los más altos. Y también tenemos que trabajar en las recategorizaciones, que durante 30 años es una deuda de todos los empleados, que si ven también los distintos nexos, los empleados llaman preguntándole a los concejales en este sentido. Eso justamente te iba a preguntar. ¿Ya se pensó volver a pasar a planta permanente? ¿Hay una cantidad estipulada? No, eso lo firmamos un convenio colectivo que año a año vamos pasando. Así que el año 2018, si no hay una cuestión de flexibilización laboral a nivel provincial y nacional que lo prohíba, se va a dar, ¿no? Acá los últimos pases de planta permanente fue por antigüedad. Muchos tenían más de 20, 25 años de trabajo que se habían decretado mes a mes. Y bueno, lo que más... Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué es lo que se toma en cuenta ahora? Para pasar a planta permanente. Y ahora ya entraron a planta permanente todos los compañeros que entraron hasta el 2012. Así que quedan compañeros de 5 años de antigüedad que se va a ver el legajo, su trabajo, su comportamiento también. Y bueno, eso es lo bueno que se hace con empleados de todas las áreas. No es que el sindicato es una sola persona, sino que participan muchos empleados y muchas veces las decisiones pasan hasta por los mismos empleados. Bueno, conforme con... Acelerada la porción política. ¿Conforme con la gambita, con el roque, como lo quieran llamar? Sí, creo que hay que sacarlo mejor para la ciudad y trabajar en ese sentido. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta la mesa de redacción. Había que confirmar esta información que era de particular importancia. Gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que todo sea para bien y que venga una buena temporada con muchos turistas para tener un invierno tranquilo. Eso esperamos todos. Bien, hemos dialogado con el presidente del Consejo Deliberante, el concejal Cristian Angelini, que está dejando en principio una información. Hay un acuerdo político establecido entre dos bancadas para formar, no digo un interbloque, diré simplemente un acuerdo para elegir autoridades del Consejo Deliberante y veremos. Todo parece señalar que este acuerdo podría prolongarse también para el primer debate fuerte que tendrá el nuevo Consejo Deliberante que es el presupuesto 2018 y el cálculo de recursos por primera vez en su gestión el Intendente Barrera podría tener el mismo cálculo de recursos que solicita el Ejecutivo cada vez que presente el presupuesto de gastos. Esto sería una novedad impensada hasta el mismo domingo a la noche después de conocerse el resultado en las urnas. Oportunidad para que vuelquen ustedes sus opiniones en el mensajero del Poblador. Es la hora 11, un minuto. Unos consejos comerciales y volvemos. Cuando volvamos tenemos pretensión de dialogar con el Secretario de Turismo y hay un tema delicado. En Pinamar confirmaron un caso de meningitis y el paciente es de Villa Gesell. Lo estaremos tratando en el próximo capítulo. Bien, bien, gracias. Once horas y nueve minutos en la República Argentina mientras le damos tiempo a nuestra audiencia que vaya acumulando los mensajes en el 467777. Atención a lo que sigue, porque hemos logrado establecer comunicación telefónica con el gerente de la Asociación de Hoteles Jorge Corti Jorge Corti Jorge Coco vienen los integrantes de Arca creo que representados por Jorge Coco puntualmente de un encuentro de FEGRA regional la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina que se realizó en Tandil. Allí se habló sobre bueno, la próxima temporada y básicamente el abordaje de la situación económica del sector, ¿no? del sector hotelero principalmente y el gastronómico también por supuesto. Y bueno, queremos saber en principio que en qué términos se discutió la cuestión no solamente tarifaria sino la de la comprensión económica de todo el sector en toda la costa atlántica norte por un lado y por otro lado le preguntaremos a Coco también si participó de la reunión creo que ayer de la Comisión Municipal de Turismo donde aparentemente se trataron temas de fondo con el argumento de la presentación de Villa Gesell en la Feria Internacional de Turismo. Bueno, son dos cuestiones principalísimas ya está en línea. Coco, Jorge, buenos días. Brune, saludá. Fernando, querido, saludos a vos y a todos los que están acompañándote en el piso y por supuesto a esta amplia audiencia de la emisora. Sí, gracias a Dios cada día mayor. Así es, bien conocido bien conocido eso es un sello opuesto es un sello opuesto. ¿Qué pasó en la reunión de FEGRA? Bueno, mirá en Tandil la región nuestra con 17 filiales Villa Gesell es una de ellas se abordaron distintos temas como bien hacías vos la presentación uno de ellos fue las tarifas y también distintos temas que hacen a la hemática del sector empresarial hotelero gastronómico. Lo que más nos preocupa esto realmente es en toda la provincia de Buenos Aires son los alojamientos informales los cuales desde los municipios tienen el poder de policía para actuar en consecuencia a invitar a aquellos que no estén encuadrados dentro de lo que marca la ley que empiecen a hacer la habilitación correspondiente. Es mucho mayor el beneficio de ser formal a informal. Por suerte nuestro diálogo en estos últimos tiempos para con nuestro municipio ha cambiado para bien por cierto bajo las directivas de Juan Pablo nuestro nuevo presidente y yo como miembro de comisión secretario de la misma y a la vez gerente buscamos trabajar en equipo y hacer las representaciones que corresponden con respecto a la reunión que se hizo de la comisión aquí en Villa Géser estaba él designado ya para hacerse presente está pasando por un problemito a la mujer la mujer que acaba de dar a luz en estos días a una hermosa criatura pero bueno un problemito de salud no me he podido reunir todavía con él tampoco lo quiero interrumpir esto es de las últimas horas así que con respecto a la reunión no te puedo informar nada porque no tengo información pero sí lo que es la región temas que le interesa y mucho a nuestros no tan solo asociados sino a todo el sector empresario hotelero donde las expectativas con con rumbo a esta temporada a nivel país porque obviamente estas reuniones se hacen con en este caso la presidenta de la federación FEGRA donde se baja la información y lo que se viene y cuáles son las actuaciones que se están haciendo una de ellas por ejemplo es una charla que se viene teniendo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de la Secretaría de Turismo donde las expectativas son buenas pero claro nos piden al empresariado que mantengamos las tarifas a lo que era la temporada pasada lo cual es algo realmente imposible de poder aceptar y bueno en estos días sacaremos ya oficialmente un comunicado de qué es lo que sugiere sugiere reitero la asociación de hoteles de Villa Geser atento a lo que se llegó en este encuentro regional realizado en Tandil Fernando ¿Y qué sugiere la asociación de hoteles? Y mirá obviamente esto yo lo tendría que decir primero en reunión de comisión pero ya lo venimos hablando y estamos calculando que no vamos a exceder el 20% aplicando en hotelería y un 30% en lo que es gastronomía pero decime nada más que a título indicativo un hotel tres estrellas para cuatro personas es decir padre madre y dos criaturas es que justamente en la hotelería nuestra bien sabemos todos los oyentes y vos que sos también un hombre del turismo no es lo mismo un hotel de la 140 y la 4 a un hotel de tres estrellas la 2 y la 103 varía mucho varía mucho los precios pero bueno tenemos que hablar de un promedio de no menos de 900 pesos por el grupo si si la habitación mira si me dijera 900 pesos por el grupo te diré que están en línea con la hotelería marplatense bueno es que si tenemos que salir a competir más allá de la belleza que está llevando adelante nuestro intendente en poner a punto la ciudad tengo que decirte que buscamos mantener un equilibrio pero bueno la oferta que tiene Villa Gese es superior esto es real a Mar del Plata la oferta que tiene y y eso hay que ponerlo en vidriera y en esta oportunidad este próximo fin de semana vamos a estar presentes acompañando a nuestros secretarios de turismo en la Feria Internacional de Turismo en stands que está armado que es una muy buena inversión y una muy buena presentación y jerarquiza inclusive al destino nuestro y eso en lo personal como un hombre de turismo me pone muy contento porque se empieza o se continúa con lo que debe ser entender que Villa Gese es una ciudad turística ni siquiera es un baneario es una ciudad turística la cual mucho camino hay por recorrer responsabilidad obviamente de los políticos de turno que gobiernen y desde nuestra institución nosotros hemos tomado esta nueva decisión a través de las nuevas autoridades de la asociación de hoteles y acompañada del gobierno y nos sentimos conformes porque por lo menos ahora podemos expresarnos y bueno el secretario de turismo sabe lo que hace es un hombre del sector pero es bueno que nosotros también nos expresemos porque representamos a 180 socios activos sobre 480 empresarios que tiene nuestra querida Villa Gese esta presentación que te hago Fernando de esta forma es para decirte que tenemos que unirnos todos para trabajar por un villager ser mejor Coco buen día Daniel Algarín ¿cómo le va? Daniel Algarín mi amigo Daniel Algarín el mismo el mismo que viste calza ¿cómo anda usted? un tal Algarín un tal Algarín Coco ya que estamos hablando de turismo ya tenemos la temporada encima seguramente algunos datos ustedes ya tienen con respecto a algo que nos interesa saber primero el nivel de consultas que están teniendo los hoteles y segundos y ya han comenzado a haber reservas para la temporada 2017-2018 mira yo me animo a decirte que vamos a tener una temporada buena en primer lugar los datos nunca van a ser oficiales porque vivimos en un país donde el empresario no te quiere mostrarle la realidad para esquivar ciertas responsabilidades fiscales ahí está la clave claro nadie te lo va a decir con certeza lo que sí en off hablamos es que hay un muy buen nivel de consultas y también hay buena reserva de nuestros visitantes regulares que son los que aman villagés y le van a no sé ni por qué pero siguen viniendo y me pone muy contento cuando veo ciertas obras que se están haciendo de envejecimiento de la ciudad porque lo que tenemos que buscar es eso siempre darle algo nuevo al turista y mucho más a ese alto porcentaje que son aquellos veteranos de los 70 así como lo es Fernando Brunet que se acordará de esos jóvenes que hoy ya vienen con sus hijos y los hijos de los hijos y ese es el sentimiento lindo que tiene Villagés por eso tenemos un alto porcentaje yo me animo a decirte que un 70% es gente de esa vieja época y los hijos de esa vieja época también y bueno eso sí reservan hacen sus reservas y el empresario te la va a esconder indudablemente Coco recuerdo que la última vez que hablamos con usted con respecto porque la asociación que usted gerencia no solamente tiene que ver con los hoteles sino que también tiene que ver con los restaurantes y las confiterías usted en aquel momento hablaba que había habido un cierre importante del sector gastronómico en la ciudad y justamente también había habido despidos obviamente dentro de ese mismo sector ¿cómo ve usted esta próxima temporada con respecto a lo gastronómico? ¿aquellos que cerraron volverán y aquellos despedidos volverán a trabajar? nosotros hemos tenido en esta temporada esto es oficial en el congreso que se hizo en la vecina localidad de Pinamar 50 establecimientos de los cuales ya yo tengo información a través esto está chequeado con Udgra con los representantes de Udgra de 30 establecimientos ya van a volver a abrir y eso significa fuentes de trabajo que es lo que más interesa generar empleo y el turismo genera empleo de los 50 30 ya van a volver a abrir y eso para nosotros es muy importante y considero que vamos a retomar justamente lo que se ha perdido en esta temporada pasada porque hay una confianza se ha dejado de lado ya una cuestión electoral que la gente también está muy atada a ello hay un público cautivo dentro de lo que es el turismo que no es el mismo que tienen nuestros trabajadores que se yo de la construcción por decir algo hay 8 millones que en verano salen por todo el país a hacer turismo de los cuales una cantidad muy importante llega a nuestra ciudad y eso no se va a caer porque es un poder adquisitivo que tienen el sector turístico se maneja de esa forma obviamente no voy a entrar a opinar sobre las necesidades que tiene el resto de nuestros vecinos que están a la vista hoy no alcanza sinceramente el dinero pero el sector turístico está existe y muchos muchos hoy por hoy que ya van a dejar de ir a Chile porque a Paraguay no van a ir te lo puedo asegurar si bien es más beneficioso nadie quiere estar 12 horas en una cola para pasar una frontera y en lo que está aconteciendo sinceramente aquellos que quieran ir por tierra a Paraguay se van a equivocar y lo van a lamentar pero bueno son cuestiones que se hablan justamente en estos congresos haciendo los panoramas y el apoyo que está viniendo desde la provincia y lo que se viene desde la provincia que oportunamente eso obviamente va a ser informado por nuestro secretario de turismo con quien estamos en sintonía también para con el gobierno de la provincia en beneficio de nuestro pueblo Jorge la última mencionaste al pasar y creo que fue el título principal del encuentro en FEGRA el alojamiento irregular quiero preguntarte dos cuestiones la primera a quienes abarca esa demanda o esa denuncia en Villa Gesell y que iniciativa tomarán ustedes en ese sentido mira yo acabo de justamente en este en este encuentro regional volví a ocupar el lugar de nuestro Villa Gesell dentro de la provincia con referencia a los alojamientos informales alojamientos no tan solo en lo que respecta a la hotelería sino también gastronomía en alguna oportunidad ya hemos denunciado nosotros ante la AFIP y también a grandes empresarios hemos denunciado también a algunas inmobiliarias y hemos transmitido por nota al intendente pero el poder de policía lo tienen ellos en esta oportunidad vuelvo a reiterar se está trabajando muy bien desde el área para invitar a aquellos empresarios que están dentro de la informalidad para que regularicen su situación porque además está decirte que pasaría a ser una competencia totalmente desleal y como tema final ya que vamos cerrando la nota esta asociación y espero que así también lo acompañen otras entidades tomen conciencia que se tiene que acabar esos cartelitos a la entrada de Villa Gesell al kilo por día el teléfono eso sinceramente es algo que esta institución lo va a denunciar constantemente ante los disidentes de organismos eso es venta ambulante hay una ley una ordenanza en este caso ordenanza reitero y hay que cumplirlo si no se cumple pasa a ser lisa y llanamente responsabilidad de nuestro intendente así de sencillo cualquiera puede ver en un fin de semana largo o en pleno enero algo que aparte no es serio porque cuando alguien alquila a través de esos cartelitos se lleva grandes sorpresas termotanques que no funcionan ropa blanca que no es tal malos servicios y la gente como se va desconforme de un alojamiento o de gastronomía no habla del establecimiento habla de visageses por eso pongo la énfasis en decir que esta institución va a estar permanentemente atento y denunciante me quedo entonces con un número indicativo por ahora que podría rondar el 20% de incremento en la tarifa hotelidad como sugerencia después el empresario sabrá lo que hacer nosotros no podemos poner un punto de vista con el precio a nadie pero creo que vamos a estar en esa sintonía y cada uno sabrá atento al establecimiento que tenga cuánto invertir porque hay que invertir constantemente el empresario que no invierte se queda en el tiempo y eso el turista hoy lo sabe porque sinceramente hay mucha oferta turística en todo el país y esos 18 millones de personas que hay en Cava y lo que es Gran Buenos Aires a 100 a 200 a 300 kilómetros hay grandes ofertas ya turísticas y si hablamos de la costa estamos a 400 kilómetros que cada día las rutas están un poco mejor y un rápido acceso es decir tenemos que salir a vender Villa Gesell que esto significa salir de la rotonda por eso con mucho agrado este fin de semana esta institución va a estar acompañando a la Secretaría de Turismo Coco aprovecho ya que va a estar participando de la FIT una duda que tenemos aquí en la mesa y es que si Villa Gesell va a estar participando con Están Propio o va a ser parte de la isla de los Caminos del Tuyú Están Propio ah muy bien Están Propio yo no hablo del Camino del Tuyú para mí eso es algo que no no le gusta en lo personal no ¿por qué no le gusta? y porque son pensiones donde los sectores políticos políticos partidarios no se ponen de acuerdo entonces yo apuesto a un corredor turístico Mar y Sierra yo apuesto al corredor de la Ruta 11 entiéndase Mar del Plata entiéndase Miramar entiéndase el Municipio de la Costa muy lindo ese título del Tuyú pero yo no no estoy de acuerdo pero no tengo influencia en eso no no seguro expreso mi pensamiento y soy positivo en trabajar en equipo soy uno de los que siempre ha dicho que hay que hacer acuerdos con Madariaga para ofrecer en invierno esas estancias hermosas que tiene hay tres que son maravillosas desde nuestro Villagesel llevarlos inclusive a pasar un día de campo con las vaquitas con el asado el pastelito esas cosas de campo que a la gente que viene del cemento como un Buenos Aires le encanta ver las ovejitas y las vaquitas pero todo lo demás para mí son cuestiones políticas que no tengo influencia pero no las comparto bien Jorge gracias por estas declaraciones te dejamos un abrazo igualmente para ustedes los quiero mucho y bueno saludos a Algarín de paso con mucho gusto un beso chau gracias le acercamos el saludo a un tal Algarín allá por el año 72 el que era presidente de facto Galtieri no 72 no 82 y en el 72 estaba Onganía Onganía empezó en el 66 quien terminó en el 72 que decía Lanusse 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 ahí está Perón no tiene cuero o algo por el estilo no le da el cuero no le da el cuero pero esa frase le salió el tiro por la culata a Lanusse y bueno fueron elecciones y Cámpora le metió el 49 50% de los votos y en ese momento aparece un dibujo en la revista Humor de entonces en la que aparecía Lanusse diciendo hombres y mujeres de mi patria como decía él hombres y mujeres de mi patria porque sois todos peronistas bueno una circunstancia igual estoy observando ahora en Villagesel tanta diligencia que viene hombres y mujeres de Villagesel sois todos barreritos hoy está iluminado si hoy lo he dicho si es verdad bueno muy bien muy bien y cosas verderes ancho que nunca verderes y ahora cuando River gana en el Libertadores son todos de River si ni Dios que popilla que si yo ayer estuve mirando al Gremio si primero hay que pasar a Lanusse que es una pared allá una fortaleza en el sur le ganamos 1 a 0 Gordes Coco Coco va a ser dos o tres más me parece que se va a convertir en la figura de la Libertadores y después la final a Brasil no le tengo miedo es el sur claro es el sur no le tengo miedo a los brasileros para nada para nada creo que estamos con un nivel futbolístico mucho mejor que Brasil al menos hablando de River a nivel selección es otra historia lo más alto no lo puedo creer es fácil lo pasan por televisión todo en contra vos sos de Campeón vos sos de Boca todo en contra si que la miran por TV bueno muy bien así está la definición de Jorge Coco indicativo sugerido un 20% increíble reconocimiento de Jorge Coco al secretario de Turismo bueno lo habíamos anticipado es inevitable que se empiece a tratar de fondo la discusión económica y que no nos cuenten más la historia de 10% 20% son todos porcentajes ya acumulados durante el invierno y todavía faltan los que incrementen los insumos y la provisión de insumos en temporada alta de manera que no sé salvo que se quieran suicidar la opción es bueno tenemos que imponer tarifas que tengan un valor de recupero del costo inflacionario pero con estas tarifas y con esta plaza turística no no vamos a vender una plaza cómo hacemos qué más se puede hacer y yo creo que en ese sentido insisto hay que trabajar en los dos últimos días de la FIT con propuestas económicas con paquetes turísticos para que podamos por lo menos asegurar planificar tener una planificación estratégica de cómo puede ser la migración turística este verano sí no 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 estaba contestando unos whatsapp que me mandaban acá con relación a lo que estabas diciendo de la reunión de la comisión municipal de turismo donde insisto estuvieron el propio secretario felice el director de turismo iglesias los integrantes de la comisión municipal de turismo que son representantes sectoriales en su gran mayoría el intendente barrera el concejal electo maximiliano doro cristian angelini también estuvo de las instituciones participaron la unión de comercio de visagesen la usi la filial de mar de las pampas de la asociación de hoteles de turismo la cámara de concesionarios de playa arca la asociación de hoteles y restaurantes el emprendimiento amo mar azul y el rotary club que sacamos de esta reunión como 4 o 5 temas salientes el primero y ya oyeron una opinión sectorial recién caminos del tuyú pinamar madariaga la valle partido de la costa allí tenemos al representante hotelero que nos dice yo prefiero hablar de un corredor turístico caminos del tuyú no me entusiasma se verá luego el nuevo spot promocional para el verano 2018 lo presentó de felices lo presentó Emiliano felices aparentemente ya está listo y se lanzará en la feria de en la feria internacional de turismo volver a encontrarnos ¿no? este es el lema volver a encontrarnos exactamente continúa el lema en definitiva el de año pasado si mal no recuerdo y también se anticipa que habrá una fuerte campaña en las redes sociales para el destino Villa Gesell y esta parte la dejo para la consulta con Felice diferenciando el casco urbano de Villa Gesell de la oferta turística de Mar Azul Las Gaviotas y Mar de las Pampas esto quiero ver cómo se implementa ¿no? la verdad es que me llamó la atención es muy difícil ¿no? poder lograr justamente esa separación incluso porque hay mucha gente y yo lo veo a través de redes sociales en consultas que se hacen en comentarios que se hacen muchos turistas me refiero que no saben que Mar Azul Mar de las Pampas y las Gaviotas pertenecen a Villa Gesell se piensan que es otro partido directamente es muy difícil poder este separar Villa Gesell de esos lugares y al mismo tiempo es muy difícil hacerle entender a la gente que somos el mismo partido aquí va a haber que trabajar fuertemente en una campaña de difusión en una campaña de posesionamiento de las localidades del sur siempre hablando de que se trata de Villa Gesell porque hay mucha gente que no sabe de verdad no lo sabe así como durante mucho tiempo a Cariló le costó hacerle entender o mejor dicho a Pinamar le costó hacerle entender a la gente que Cariló era partido de Pinamar nos está sucediendo lo mismo a nosotros con Mar de las Pampas específicamente con Mar de las Pampas que es uno de los lugares más visitados yo creo que también gran parte de esta de esta separación que hay entre Mar de las Pampas y Villa Gesell la tienen los comerciantes de Mar de las Pampas que de alguna forma quieren diferenciarse bueno sí pero eso a ver Cariló tomó identidad propia alguien dijo alguna vez no hay ningún problema que se hagan el principado que se busquen la luz el agua el gas la cloaca y todo lo que necesitan y se hagan un principado claro es difícil que poder separarse de Villa Gesell por ahí aparte no te olvides desde lo ideológico si querés te podés separarse pero desde lo demográfico es prácticamente imposible parla morto no me piache dijo el premier italiano de Hitler Mussolini este que quiero decir con esto y entonces que le ponemos a la promoción visite Villa de las Pampas y tendrá cerca los supermercados de Villa Gesell para ir a hacer compra me parece que lo que hay que a ver yo lo que yo primero no soy secretario de turismo ni quiero hacerlo tampoco aclaro ni lo quiero ser me parece que lo que hay que armar aquí es este justamente un conglomerado turístico con un corredor turístico vos lo decís porque son duros como la madera puede ser una pregunta porque de verdad que no la sé un corredor turístico donde cuando uno promociona Villa Gesell porque que pasa con la promoción uno ve la promoción en la televisión uno ve la promoción en los diarios y siempre se dice Gesell 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 incluso hasta la palabra Villa le han sacado queda siempre en Gesell 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 y no se promociona Mar de las Pampas Mar Azul y Las Gaviotas como parte del corredor turístico de Villa Gesell o sea la cabecera el partido es Villa Gesell y las otras localidades Mar Azul Las Gaviotas Colonia Marina si querés la vamos a incluir también y Mar Azul corresponden a Villa Gesell también entonces la promoción tiene que estar orientada a todo eso y dice darle una una diferenciación a lo que podés hacer en Villa Gesell a lo que podés hacer en Las Gaviotas lo que podés hacer en Mar de las Pampas y lo que podés hacer en Mar Azul y los Mar Pampeanos dirán también bueno si quieren integración Villa Gesell Mar de las Pampas hagan lo que tienen que hacer en principio abran canales de comunicación la avenida 3 hasta 170 diciendo con eso me parece que los Mar Pampeanos tienen que jugar con la regla de juego de Villa Gesell no con la de Mar de las Pampas sabemos perfectamente que Mar de las Pampas a esta altura ya tiene identidad propia aquel que decide ir a Mar de las Pampas primero sabe que es un target más elevado que el que convoca a Villa Gesell que los precios son más caros que los que convoca a Villa Gesell pero las reglas de juego son las de Villa Gesell entonces tienen que adecuarse a lo que en este caso el Secretario de Turismo o el Intendente decidan hacer en cuanto a la promoción pero más de lo que le permitió Villa Gesell a Mar de las Pampas les permitió hacer un centro comercial sin cumplir con el decreto ley 89.12 por eso digo bueno pero en aquel momento era parte de la coyuntura política oiga vos no te olvides que el surgimiento de Mar de las Pampas llega en el 2003 luego de que se saca el corralito y que la única manera que vos tenías para poder retirar el dinero del corralito era invertirla en ladrillo en la construcción y el auge de Mar de las Pampas comienza ahí entonces había dinero fresco por doquier en aquel momento porque todos habían podido sacar el dinero del corralito y se le permite construir y si bueno se cometieron errores se cometieron excesos si pero también construimos una nueva localidad que realmente hoy es orgullo orgullo de padres y maestros no 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 solamente del turismo nacional sino que hay mucho turismo internacional en Mar de las Pampas que elige para vacacionar o para pasar esa semanita en ese lugar vos fijate que hasta nos cambió la impronta el turismo Mar de las Pampas Mar de las Pampas nos empezó a los geselinos a demostrar que la gente no solamente viene por 15 días que también puede venir por semana bien y otros anuncios que se hicieron que son todos sugerentes en la reunión de la Comisión Municipal de Turismo la primera aeronavegación Avianca ofertas de vuelo a la ciudad de Villagesel ya sabemos que Avianca tendrá una ruta de hecho ya ha sido asignada entre Rosario y Mar del Plata no sé o le hacemos señas a los aviones Tucumán Tucumán Villagesel también bueno o ponemos el aeropuerto en orden se acabó este es el momento hasta ya tenemos la empresa autorizada que es lo urgente que se tiene que hacer en el aeropuerto el balizado el ANAT había dicho tres cosas que eran las importantes la primera de ellas como decís vos el balizado la segunda el alambre perimetral y la tercera el grupo electrógeno y extensión de la pista no la extensión de la pista es necesaria únicamente si vos querés traer un Boeing o los aerolíneas por ejemplo que no es el caso de Avianca si vos seguís traciendo los large jets esto que creo que tienen 30 40 plazas o menos también con esos no habría ningún ¿cuántos tiene? 34 con esos no hay ningún tipo de problema porque da la distancia para el frenado y para el aterrizaje lo que se estaba buscando para alargar la pista era justamente que empiecen a llegar por ejemplo vuelos desde Montevideo porque ya nos convertiríamos en aeropuerto internacional Buquebus que no solamente comercializa los ferries sino que también tiene transporte aéreo esa va a estar buena mira si llegamos a tener aduana en Villagesel un paquete de plata en algún momento la gente de Buquebus vino a Villagesel inspeccionó el aeropuerto y a raíz de eso que decía bueno nosotros podemos venir de hecho queremos venir pero la pista no nos sirve la pista es corta se necesitan 700 metros más eso es lo que está pidiendo para poder llegar vuelos más más grandes ¿no? los Boeing y todo Airbus no sé cómo se llaman no lo sé diferenciar me viene debido a la memoria no sé por qué está hablando de negocio ¿saben cómo le dicen a debido? no, no sé celular ¿por qué? y porque antes de marcar el número tenía que poner el 15 bueno, final, final ¿qué más se dijo en esta reunión? atente con esta que la nueva terminal de micros estará funcionando normalmente para la temporada 2018 le dijo el lobo a Caperucita cuando le pregunto qué boca tan grande tiene ¿será cierto? ¿tendré un terminal de micros? ayer justamente me encontré con alguien que de alguna manera maneja este tema y lo que bien vos decís es cierto estuviste almorzando con Otero ¿eh? estuviste almorzando con Otero difícil 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 almorzar con Otero casi casi y me decía que sí que la idea es que la terminal comience a funcionar entre comillas comienza a funcionar en el mes de diciembre pero que el ay no me sale la palabra la inauguración final con todo en marcha y todo como tiene que ser se va a dar recién en marzo esa fue ¿y la línea de colectivos va a llegar a la terminal? eso en realidad no es una decisión del empresario eso tiene que ser una decisión del consejo liberante que tiene que cambiar el pliego y ampliar el recorrido es el consejo liberante está asegurado ya que los pasajeros que vengan en micro y vayan a la nueva terminal van a tener la protección del GAT creo que va con helicópteros y retiran los pasajeros sí, sí, sí eso es casi con seguridad no, no es que es casi con seguridad te cuento algo divertido que pasó ayer colectivo para colectivo 504 se quedó sin nafta y sí que usa gasoil bueno, no se quedó sin gasoil sin gasoil sin gasoil los pasajeros bajando todos y el chofer diciendo ni para el gasoil y bueno pero no hicieron una vaquita ahí entre la gente hicieron una vaquita entre todos los pasajeros que no vamos a volver a que no falte solidaridad señor sin nafta va, sin gasoil pero que va a pasar con la actual terminal si se inaugura la próxima bueno, ese es un tema que están discutiendo vos sabés que la terminal si bien la administración de la terminal es del municipio de Villagesel muchos de esos locales que están dentro de la terminal y que tienen explotaciones comerciales como bares kioscos regalerías y todo eso son privados o sea, tienen un dueño esos locales fueron vendidos en su momento y hay un titular con escritura en mano que es el dueño de todo eso no la parte de las boleterías sino la parte de los locales comerciales bueno, ahí hay un tema y muchos están diciendo cómo van a ser porque a ver al terminarse la terminal se termina también el negocio obviamente la municipalidad desde un momento lo que dijo es que en ese lugar iban a abrir una especie de centro cívico donde se iban a reunir oficinas municipales y provinciales esa es la primera idea pero tendría que alquilarle los locales a los dueños de esos locales por otro lado ¿sabés cuánto vale alquilar un local que ni siquiera es un local que es un gazebo un gazebo por la temporada nada el año en realidad 500.000 pesos en la nueva terminal ese es el valor 500.000 pesos son gazebos no son locales mamá mía este bueno posiblemente delegación municipal en la vieja terminal eso siempre a ver se hablaba de que lo que se pretendía hacer era descentralizar la municipalidad con aquellos lugares con aquellas oficinas que congregan mucho público por ejemplo comercio vos sabés que comercio a partir de noviembre tener 40, 50, 60 personas por día queriendo renovar habilitaciones buscando permisos por otro lado también la obra pública lleva mucha gente entonces ese tipo de oficinas las querían enviar a la terminal justamente o a lo que quedaría de la terminal para poder descentralizar la atención al público informados que están a la hora 11.45 antes del mensajero del poblador la cuestión no parece ser preocupante pero la sola mención de la palabra meningitis siempre genera un estado de alerta en la población bueno hay un caso de meningitis en el hospital de Pina María y el paciente es de Villa Géser han sacado un comunicado urgente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pinamar que dice se informa a la población que en el caso detectado de meningitis está en tratamiento controlado por el servicio médico del hospital municipal el paciente se encuentra internado no es necesario tomar ningún tipo de medida preventiva o profiláctica y pedimos tranquilidad y seriedad a la hora de comunicar a los vecinos del partido de Pinamar el caso es Gesselino y creo que es una familia conocida es el hijo de una abogada de la doctora de la señora no, no, no Gabriela Covelli ah, Covelli Covelli así que desde aquí aprovecho y le mando un beso muy grande porque la conozco he trabajado con ella una excelente persona conozco su hijo sí, está muy delicado lamentablemente está muy delicado está en manos de Dios como se dirige casi siempre así que desde aquí un abrazo muy grande a toda la familia y ayer me comuniqué por otra vía con ella porque no quería molestarla y vuelvo a reiterárselo para lo que ella necesita a su disposición 25 años tiene el chico mira así que bueno una lástima realmente esto que ha sucedido 11 horas 46 minutos tiempo para lo prometido nuestro mensajero del poblador los vecinos que se han expresado a través del 467777 tres nuevos mensajes bueno buenos días para todos ahí en la radio y bueno este es un mensaje de vuelta porque siempre estoy llamando por los vecinos y por Monterrincón que pasa que nos vienen a arreglar la 103 y la avenida 27 esos pozos que hay ahí en el asfalto que los autos tienen que pegar una vuelta por las calles de arena porque tienen miedo que se le rompa el auto y el que no conoce lo que están los pozos ahí seguro que le rompe el auto que pasa sale mucho 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 dinero que no pueden venir a echar algo ahí tapar esos pozos en el asfalto no sé no no escuchan al vecino no no al intendente no le importa Monterrincón no le importa nada ¿por qué lo manda arreglar esos pozos que es el beneficio para todos los vecinos no solamente para uno solo para todos los vecinos ¿por qué no vienen a tapar esos pozos? ¿por qué tienen que dar vuelta los autos todos por otra calle porque tienen miedo de que se le rompa el auto la camioneta o lo que pasa de ahí como casi se quebró ese vecino que se dio vuelta con la bicicleta porque lo dio los pozos a ver si yo sé que escucha y llegará al oído del intendente pero hace oído sordo no le interesa el vecino no le interesa los barrios se ve porque lo está demostrando buenos días Fernando ayer mirando el canal local escuché al concejal electo Villoldo justificando el accionar de los encapuchados en la masa de Maldonado en Buenos Aires aquellos que destrozaron todo escribieron todo mancharon todo y él dijo que la policía había actuado en forma encapuchada en forma artera como puede ser que un señor el señor este siempre ha sido socialista pero como puede ser imposible que un señor de esta característica diga que la policía actúa de esa manera o sea hay que dejar a los encapuchados a todos estos delincuentes que hagan lo que ellos quieran por favor pensamos mal Villoldo gracias Fernando si buenos días estoy escuchando la red la radio quería saber la terminal la traslada y los que vivimos acá a la redonda de la vieja terminal ¿cuánto tiempo vamos a estar con eso abandonado? ¿vamos a tener otro nuevo asentamiento? por favor espero que me puedan responder esta pregunta bien 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 gracias 11 horas 50 minutos en la república argentina y de un tirón voy ahora con las últimas informaciones para el episodio matutino comenzamos por los resultados de la lotería la primera de la mañana información que nos brinda la agencia oficial de lotería la galera en sus dos direcciones la galera 1 avenida 3 y paseo 118 y la galera 2 en avenida 3 y paseo 128 con estos resultados lápiz y papel en mano en ciudad de buenos aires la primera el número favorecido a la cabeza 6.283 6283 en provincia de buenos aires 2.340 2.340 y en provincia de santa fe 7.899 7.899 vamos a repasar también el quiniseis de ayer el tradicional 0.412 21 27 30 y 36 quedaron vacantes los premios de arriba tanto para el tradicional como para el segunda vuelta pero en el quiniseis revancha 0.819 25 28 31 y 33 hubo un ganador con 31.375.319 de esta manera el pozo estimado para la próxima jugada queda fijado en 58 millones de pesos y también el loto 0406 13 23 28 32 y los jackpots números 3 y 8 aquí quedaron vacantes todos los premios de arriba con 6 aciertos y los jackpots también el loto desquite de esta manera el pozo estimado para la próxima jugada es de 195 millones de pesos bien 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 últimos 5 minutos de programa hay una que me interesa y la iba por la misma yo no me digas bueno te la arrebato quiero hacer si obvio el que manda es usted el que manda es usted mire yo le voy a decir una cosa este un poco desconfiado me he puesto últimamente ya no sé si es papá quien manda bueno quien quiero oír que oiga este la última que me interesa particularmente y lamento que en en el anuncio oficial no estén los primeros resultados desde la dirección de comercio e inspección general se dio por finalizado el censo comercial permanente es decir los vecinos que tienen su comercio abierto durante todo el año para bueno corroborar cuáles son los frentistas que mantienen sus puertas abiertas son agentes de inspección general que se dedicaron a esta tarea durante los meses de junio a septiembre para verificar los comercios abiertos todo el año por lo que se dio por finalizado el censo otorgando como premio siempre este beneficio directo en el pago de las tasas comerciales a los comerciantes por el esfuerzo de mantener sus puertas abiertas y sus cuentas al día y a su vez la dirección a cargo de Juan Scuteri continúa trabajando en la fiscalización de comercios que no se encuentran habilitados para que de esta manera se brinde un compromiso con el comerciante que cuenta con sus negocios en orden y sus pagos al día bueno mañana a ver si justamente yo mientras leía la nota hacia la misma apreciación que no haber tenido los datos los primeros datos como bien decís vos acerca de la cantidad de frentistas que están abiertos durante todo el año esto implica que mañana tendríamos que llamar a Juan Scuteri para que nos cuente él cómo ha finalizado este censo y cuáles son los beneficios que tienen porque hay una ordenanza justamente que beneficia 25% o sea que beneficia a los frentistas que durante todo el año tienen sus puertas abiertas es que esta es la forma de mirá que curiosidad esto ya lo he oído en más de una oportunidad de grandes contribuyentes la forma de defenderse de los impuestos municipales el bruto incremento que ha habido en los últimos años es pagar es pagar es al revés mientras más rápido pagás más importantes son los descuentos claro y de esta manera lográs compensar los incrementos tributarios pero de todas maneras me interesa saber cuántos comercios abiertos todo el año hay ¿superarán los mil? habría que a ver primero habría que ver comercios abiertos en Villaqueles hay muchos me parece que ahí está esa es la pregunta a ver cuántos hay habilitados realmente y cuáles están en condiciones de cumplir porque si bien hay una ordenanza como bien decíamos que beneficia con un 25% de descuento en las tasas municipales aquellos que estén durante todo el año abierto también tienen que tener la habilitación correspondiente tienen que tener todos los recaudos que se necesitan para llegar a esto luego hay algunos que tienen habilitaciones que son algo provisorios y hay otros que están más alejados de la urbe que ni siquiera tienen habilitación por eso habría que ver cómo lo han encuadrado cómo han encuadrado este censo quizás hicieron un censo solamente sobre la avenida 3 y sobre algún sector perimetral de la 3 y no en lugares como el boulevard o 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 el boulevard bueno veremos veremos mañana entonces tenemos como objetivo dialogar con el director de comercio e inspección general un cargo clave la otra es la convocatoria de la sociedad de fomento de mar de las pampas el próximo 19 de noviembre a las 13 horas en la plaza de la pinocha en lucero y santa maría se llevará a cabo la asamblea anual ordinaria de la SOFO de mar de las pampas la sociedad de fomento se procederá a la elección de autoridades y también por esta razón se convoca a todos los socios que de acuerdo con el estatuto estén en condiciones de integrar la nueva comisión directiva hay que tener 6 meses de antigüedad como afiliado y las cuotas al día además deben acercarse a la sociedad de fomento para integrar las listas de candidatos la presentación de las listas se podrá efectuar hasta 48 horas antes de la asamblea es muy importante para la continuidad del trabajo de esta institución la presencia en su comisión directiva de vecinos que deseen aportar su creatividad colaboración y energía positiva para llevar adelante las labores que se llevan a cabo a fin de seguir propiciando un desarrollo armónico y sustentable del lugar preservando nuestra identidad bueno si tiene alguna consulta sobre este tema puede contactarse con la SOFO a través del correo electrónico que es sofomardelaspamas arrobajesel.com.ar final final ya está todo listo para arrancar con el trigésimo mundial de aeromodelismo que se va a realizar aquí en Villa Gesell desde el 4 de noviembre y hasta el 11 de noviembre inclusive el horario será desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas y el lugar donde se llevará adelante este mundial de aeromodelismo que congrega muchos ambicionados a este hobby será el aeropuerto local justamente así que bueno para tener en cuenta el dato porque esto seguramente generará también una oferta turística o demanda mejor dicho turística en esa semana que se va a llevar adelante este mundial de aeromodelismo el número 30 bien muy bien nena hasta mañana ahí está ahí está una cosa rápida expeditiva firme apretada como corresponde al ritmo radial no no bueno pero es difícil hoy están los dos super enchufados así que fue difícil meter algo bueno muy bien saludos muchas gracias al muchacho compañero como me están perjudicando de boca o de River de boca ni de River tratamos de guardar la intimidad Daniel Algarín por supuesto bueno sí gracias slip o boxer calzoncillo largo oh entonces supera los 70 es de los nuestros claro claro bueno final ya viene tiempo de radio el dueto Andrada Molina se prepara con la colaboración de Juliana López para la página deportiva nos reencontramos mañana si Dios quiere y hasta entonces el equipito matutino deseando que tengan todos ustedes ¿algún mensajero? ¿no? listo bueno deseando que tengan todos ustedes queridos amigos muy buenas tardes